Desde el Ejército Nacional también se preparan para acompañar este martes 14 de febrero a los uniformados de la policía con el planteamiento de garantizar el orden y la tranquilidad durante las movilizaciones que se darán en diferentes municipios de Córdoba en contra y a favor de las reformas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. El comandante de la 11ª Brigada en Montería, Coronel José Dilberto Lesme Beltrán, informó durante una rueda de prensa que la policía asumió como primer anillo a velar por el orden público y que sus uniformados estarán apoyando para blindar la jornada durante todos los recorridos. Nosotros continuamos con nuestras unidades en los diferentes municipios, en los diferentes corregimientos y veredas. Estamos presentes en el nivel urbano y en el nivel rural, siempre de la mano con nuestra Policía Nacional y con las demás fuerzas e instituciones. Asimismo, Lesme Beltrán detalló que pondrán a disposición los 1.700 hombres con los que cuenta su brigada para apoyar a la policía en todo el desarrollo de las manifestaciones.